Para Zolando Kemp, presidente de los empresarios privados de La Paz, es importante una reactivación económica efectiva, por lo que ven con buenos ojos la aprobación de dicha ley. El gobierno requiere dos temas, créditos internacionales y la venta de oro es un tema importante para el desarrollo del país y yo creo que es una alternativa de solvencia importante. ¿Es importante que se dinamice la economía a través de los créditos? Y creemos que a través de los créditos y la venta de oro se va a reactivar la economía del país, pero hay que también decir que La Paz exporta 3 mil millones de dólares en oro, o sea que se va a poder restituir estas reservas. ¿De haber un control a la exportación con la fuga de minera? Bueno, ese es un tema de gobierno, pero el tema de desarrollo, de reactivación económica es importante.